Bueno, y continuamos aquí en Blaymira la Una con Aurora Morales, diputada, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Por aquí, uno de los oyentes, Ángel Rafael, preguntaba por qué el Consejo Legislativo del Estado Miranda le sabotea la gestión de Capriles. ¿Usted le está saboteando la gestión de Capriles? ¿Al gobernador Enrique Capriles? No, en lo absoluto. Más bien estamos tratando de hacer una oposición, porque por supuesto somos una oposición a Capriles, pero una oposición racional. Inclusive con los créditos adicionales, créditos que llegan, cosa que no pasaba en el pasado con el Consejo Legislativo, donde ellos tenían mayoría de la oposición, que retrasaban los créditos para negociar y recibir más dinero. Nosotros no hacemos nada de eso. Nos apretamos el cinturón. Yo creo que eso es uno de los temas fundamentales cuando uno habla sobre los temas de la corrupción, que la transparencia debe empezar por casa. y tener una gestión honesta. Creo que por allí deben empezar las cosas, para ir forjando esa nueva cultura. Y con respecto a Capriles, no, en lo absoluto. Pero más bien él ha utilizado el haber perdido algunas competencias, como en el área de la salud, donde se le dejó el dinero. ¿Se le quitó la competencia? Se le quitó, por ejemplo, el Victorino Santaella, pero el dinero completico le llegó. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque así fue en ese momento. Así se hizo. Entonces él habla de las maravillas de los prontos salud y allí en los teques hay un pronto salud por la parte baja del Vigía y yo ahí no veo nada, nada de nada. Entonces dicen que atienden, ¿no? Eso es una cuestión primero de carácter transitorio, pues por donde la gente pasa, pero de allí lo remiten a los CDI o a los hospitales. Ahora, Laura, el gobernador Capriles dijo ayer, ayer, antier, que él sí se ve en los centros de salud del estado Miranda y no como hacen los funcionarios del gobierno que se ven en las clínicas privadas. Bueno, por favor, o sea, Capriles Erradó que es un hombre de la burguesía, ¿no? Que yo creo que ni siquiera se ve aquí. Yo creo que él se debe ver allá en Houston, en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ni siquiera aquí. Entonces es muy difícil que él se vea. Él se vea en barrio adentro, ¿ah? Se ve en los CDI porque hay muchísima gente que vive en los sectores de capa media, por ejemplo, en Chuao, en el Cafetal, etcétera, que se ve en el CDI de El Salvador Allende, porque también ellos tienen necesidades y mucha gente que son pensionados, que son jubilados, ¿entiendes? Que no tienen para estar derrochando. Y oye, se van a hacer... ¿Los funcionarios del gobierno van al CDI? ¿Van a los CDI a barrio adentro? Yo, por ejemplo, cuando puedo ir, yo me hice una resonancia magnética en la columna y en el cráneo, y la hice en el CDI de Chuao. O sea, que cuando puedo ir... Además, tú sabes que como universitaria que soy de años y con muchos amigos médicos, bueno, también cuando me quiero ver con los amigos míos médicos, me veo. Pero, por supuesto, siempre uno va a buscar la confianza y la seguridad. Claro. Ahora, lo lógico sería que si el sistema de salud está mejorando, que quienes están en el gobierno también se vean ahí, ¿no? Bueno, yo creo que debiéramos de ir hacia allá, porque realmente lo que hemos hecho es hacer rico a los dueños de las clínicas, porque las clínicas son empresas, ¿no? Y más se nos ha ido en pagar en HCM, porque ahora todos los sindicatos tienen su HCM. Ahora, ¿por qué, Aurora? A nivel de los trabajadores. Aurora, ¿por qué después de 14 años se ve esa crisis en el sector salud? Que incluso hasta hay diputados del PSUV denunciando a la exministra Sader por incumplimientos, y se han visto denuncias sobre mal funcionamiento de hospital, el caso del Victorino Santaella, hospital de coche, en fin. Claro, tú eres diputada de Miranda, pero me refiero en general a la situación de salud. ¿Por qué se ha descuidado? No, yo creo que hay cosas de la salud, porque tú antes no tenías CDI, tú antes no tenías módulos de barrio adentro, y la gente en su propia comunidad tiene uno y hasta dos barrios adentro. Yo creo que nosotros hemos hecho una inversión, por eso te digo, en salud en nuestro país inmensa, porque cosas que antes no existían, hoy las tenemos, por ejemplo, un cardiológico infantil, como el que tenemos, la inversión que se ha hecho en el clínico, que ha sido tremenda. Lo que pasa es que yo no voy a decir la ministra Sader, pero sí puedo decir que ha habido funcionarios que han estado en altas posiciones, que no han tenido la visión y la sensibilidad que se tiene que tener frente al tema de la salud. Así como también hoy no se está formando en las universidades nacionales, que es donde se forman los médicos de este país, con esos valores que tenían esos sabios y esos maestros en la medicina, que era una vocación de servicio inmensa, ante el desvalido, ante el enfermo, ante los problemas de la población, esos grandes científicos y maestros en la medicina que nosotros hemos tenido. Con Vito todavía está vivo, que es un ejemplo. Ahorita la medicina se ha mercantilizado muchísimo, y eso lo padecemos todos. Lo padeces tú, la dimi, lo padezco yo. Hay que enseñarle inclusive a los trabajadores cómo funciona un seguro, porque la empresa clínica te quita los reales de las coberturas que tú tienes rápidamente. Yo tengo casos, por ejemplo, en el propio Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, una trabajadora con una pancreatitis, que sin ni siquiera extraerle la vesícula posteriormente, bueno, le acabaron con la cobertura. Y todo el Consejo Legislativo que después entonces pagarle su operación. Aquí dice Roland, dice, ¿cómo se tiene la mayoría en el Consejo Legislativo del Estado de Miranda con menos votos? Por aquí dice Jesús Pacheco, Vladimir, ¿cómo va a haber saboteado una gestión que no existe en Miranda? Para sabotear falta un hecho cierto. Aquí dice Carolina Romero, viva en Miranda y no hace ni tampoco dejan hacer. Los teques está caótico. Pregúntale, Aurora, ¿por qué Capriles hace tanto turismo fuera de Venezuela? Dice Vladimir Maldonado. Edgar Morales, estoy esperando el programa donde está invitado el camarada Ernesto Villegas. Bueno, ya veremos, ya vendrá. ¿Se han investigado los hechos de corrupción cuando Diosdado Cabello fue gobernador? Pregunta aquí Samuel. Andrés Eloy Pagola, diputadora, ¿no es corrupción tener una gobernación paralela en Miranda? Bueno, primero que no hay gobernación paralela en Miranda. Corpo Miranda tiene que ver con un proyecto de desarrollo que había empezado, que es el proyecto de desarrollo del río Tuy. Y con respecto a la gobernación de Miranda, efectivamente Capriles tiene cuatro años y medio sin gobernar. Eso es un hecho cierto, ¿no? ¿Desde cuándo no le ves tú la cara al gobernador allá, Miranda? El día que le puso la banda, el 15 de enero, ese fue el día que se la bebí después, más nunca. Más nunca se la hemos vuelto a ver, porque él no tiene una relación con las instituciones. Él hace lo que le da la gana. Es un, así como un cifrino que no tiene responsabilidades, que no tiene competencias, atribuciones. Él anda feliz. Ahorita vengo yo a una reunión con la ministra Iris Varela para ver el tema del Cepinami, que tiene unas edificaciones fabulosas, de una piscina que no está funcionando, donde se tiene a los jóvenes depositados, ¿no? Y los padres nos están pidiendo que los ayudemos en la formación, porque ellos quieren rescatar a sus hijos para el bien. Y hacer deporte, cultura, y estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer, oye, sin quitarle la responsabilidad, porque si no sería una alcahuetería nuestra, ¿me entiende?, con un gobernador que no quiera hacer nada. Entonces, para rematar, las pocas responsabilidades que tiene, ni siquiera las cumple. Aurora, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. ¡Gracias!